Buenos días, muchísimas gracias a la actual directora del CEMAP, compañera y amiga Beatriz Aracil, y un gusto estar aquí con Eva Valero, la anterior directora, y a lo largo de toda esta mañana donde van a participar exalumnos, exalumnas, ya algunos doctores, otros a punto de serlo, y esa es una grandísima satisfacción para mí. A mí me lo han puesto muy fácil hoy, no es complicado, gracias por estar ahí, me lo han puesto muy fácil porque es el propio, en realidad yo solo lo que voy a hacer es ilvanar, ilvanar aquello que dijo Mario Benedetti en su momento, y lo voy a hacer a través de este libro que se titula El ejercicio del criterio, que es una compilación de ensayos que escribió Mario Benedetti entre 1950 y 1994. El libro se publicó en 1995 y lleva ya varias ediciones y reediciones. El libro habla de muchos poetas, también de narradores, la mayoría de los poetas son poetas coloquiales, lo que llamaba poetas comunicantes, por lo tanto, también entran aquí estudios sobre Nicanor Parra, y estudios sobre Ernesto Cardenal y, como os decía, numerosos poetas comunicantes. El libro tiene bastante que ver, o sea, perdón, aquellos artículos que tienen que ver con los poetas coloquiales están íntimamente relacionados con otro libro que publicó Mario Benedetti en 1971, que se tituló Los poetas comunicantes. Allí recordemos que Mario Benedetti hizo un prólogo, donde explicaba el porqué de aquel libro, y recogía las entrevistas que le hizo a una serie de poetas del momento, de los años 60. Aquí está. Me tienen siempre servida. Cuando me falla algo, aquí están los pilares fundamentales. Efectivamente, los poetas comunicantes, que son una serie de entrevistas que hizo el poeta a una serie de poetas, de poetas cuates, podríamos decir, en mexicano. No todos ellos son poetas comunicantes, aunque él lo diga ahí. Y prácticamente todos los que están ahí, él los estudia en este libro, en esta recopilación o esta compilación de artículos que él publicó en varios libros anteriores. Yo voy a, en primer lugar, a decir una serie de características de cómo es, o sea, cómo se acerca Mario Benedetti a sus poetas. Y después, como había muchos, he elegido a tres. A tres que me parece que son muy significativos dentro de cómo lee Mario Benedetti a sus poetas. Y he elegido a Juan Gelman, que es uno de sus preferidos, al poeta argentino, a otro de sus preferidos, que es José Emilio Pacheco, el mexicano, y también a una poeta cubana más joven que los anteriores, que es Nancy Morejón. De manera que, prácticamente, como decía, yo voy a servirme de las palabras del propio Mario Benedetti para introducir a estos autores y saber cómo los lee. Hay que tener algo en cuenta, y que me parece que es fundamental, y en este caso muy positivo. Mario Benedetti no fue filólogo, no estudió filología como nosotros, ¿verdad? Y eso se le nota mucho, porque nosotros siempre vamos a otra raíz. Sin embargo, él entra en estos autores como un lector. Por supuesto, un lector avispado, un lector inteligente, un lector que busca a su próximo prójimo, como él mismo decía. Las reflexiones que hace siempre son bastante breves comparadas con los artículos que publicamos nosotros, que nos alargamos y alargamos y alargamos, y cuanto más mejor. Él, al contrario, tiene la inteligencia de hacer reflexiones breves y siempre muy agudas. Además, incluye referencias críticas, porque no es que él se acerque solo al texto e interprete el texto, que también lo hace, dándonos ejemplos de aquellos poemas de lo que él está intentando transmitir, sino que también incluye referencias críticas. Es decir, que leía a otros críticos qué opinaban sobre estos autores que él va a opinar. Por lo tanto, eso le va a servir para afianzar sus ideas o bien para matizar lo que ha dicho algún que otro crítico. El lenguaje que utiliza Mario Benedetti es un lenguaje crítico también, pero no de teórico. Y lo que es muy bueno en él, que a mí personalmente me gusta mucho, es que utiliza un lenguaje muy directo, muy coloquial, como lo hace en su poesía. También eso se trasvasa a sus ensayos, porque no olvidemos que Benedetti hace esos vasos comunicantes entre todos los géneros que el cultivo, que fueron prácticamente todos. Tiene también algo que era congénito con Benedetti, aunque a veces no lo pareciera, pero es el sentido del humor. En ocasiones marca ahí una serie de pautas en las que mete una cuña para ofrecer este sentido del humor. Sí que es verdad que en no pocas ocasiones arrima el asco a su sardina. Y con eso quiero decir que también la lectura que hace muchas veces es política. Y siempre está esa intervención de carácter político. No olvidemos que él es un hombre, un intelectual de los años 60, y eso también, como el humor, es congénito. Y eso aparece también en su obra. Yo creo que en los ensayos Mario Benedetti, y utilizando ahora unas palabras de José Emilio Pacheco, supo dar en la tecla. Esa frase le gustaba mucho a Benedetti. Supo dar en la tecla al escribir estos ensayos que cada vez son más increíbles y más necesarios. Hace un momento estaba charlando con Ferrán, y precisamente dice, yo me convencí totalmente de Benedetti al leer estos ensayos, ver la agudeza que tiene el autor. Voy a comenzar pues con Juan Gelman, el autor argentino. Y el título que pone Benedetti, también son siempre muy poéticos, Gelman hace delirar las palabras. Y efectivamente, como digo, siempre da en la tecla de saber qué es lo que propuso Juan Gelman en este caso. Y dice así, empieza el artículo. Si existe en las letras actuales de América Latina una poesía de sentimiento sin romanticismo, subrayo eso, sin romanticismo, de emoción sin melancolía, esa es la de Juan Gelman. Para añadir un poco más abajo, o sea, que el poeta es cabalmente consciente de su rechazo de la actitud romántica y la blanda melancolía. No obstante, Gelman es sin duda un poeta de los sentimientos, hunde sus palabras en la realidad e indaga en su fuero interno, siempre en busca de las raíces de esos sentimientos. Y es precisamente al reflexionar sobre la compleja y mutua relación entre el mundo exterior y el interior, cuando admite, citando a Paul Leurard, que pueden coincidir la circunstancia exterior y la circunstancia del corazón. Dan la tecla, ¿no? Porque Juan Gelman efectivamente es eso. Y además va dándonos una serie de pistas de cómo leer a Juan Gelman, o cómo él lee a Juan Gelman. Por ejemplo, le da mucha importancia a las interrogaciones retóricas, que es un elemento sustancial en la poesía de Juan Gelman. Habla de la osadía que tiene el poeta al inventar palabras, neologismos, la osadía que tuvo Juan Gelman, pero asimismo la austeridad que tenía como persona, que es algo que reflejó también en su poesía. Y saca a colación esa entrevista que le hizo en el libro en 1970... Bueno, el libro se publicó en 1971 y saca a colación una respuesta que dio Juan Gelman porque esa respuesta es un poco disidente respecto a la que dieron otros poetas comunicantes. Los poetas comunicantes decían no, no, hay que transmitir la poesía para el pueblo y si yo tengo que quitar una metáfora, la quito. Sin embargo, Juan Gelman no dijo eso. Dijo lo siguiente. Y él lo saca a colación. Si me preguntas si me quiero comunicar, te contesto que sí. Si me preguntas si estoy dispuesto a sacrificar algo para comunicarme, te digo que también. Pero lo que no estoy dispuesto a sacrificar para esa comunicación no es cuestión poética, sino cuestión de vida. Y en la medida en que vitalmente eso se resuelva, pienso que se va a resolver en mi poesía. Pero de ninguna manera pienso renunciar a lo que aparentemente pueda ser difícil de entender. Me gustaría que mi poesía fuera cada vez más honda en cuanto a reflejar la realidad y lo maravilloso que la realidad tiene. Y Mario Benedetti empieza a hablar de los desgarrones de la muerte que aparecen constantemente en su poesía y además de forma muy hiriente por aquello que aconteció a su hijo, a su nuera y a su nieta. Pero como os decía antes, siempre hay en esos ensayos que escribe Benedetti la relación con lo político. En la poesía de Juan Gelman, nos dice Benedetti, aún en los poemas de amor o de penuria, lo político y lo social suelen comparecer como un ingrediente inevitable, pero es gracias al extraordinario nivel poético, gracias a su vuelo y a su palpitación que esos hechos y relaciones se proyectan hacia el lector y lo aluden transformándolo. Y es verdad que la poesía política de Juan Gelman no es en ningún momento panfletista como podríamos ver en algunos que otros poetas coloquiales también. Hace referencia a la utilización tan abundante que hizo Gelman con sus heterónimos. Recordemos que el heterónimo es aquello que el autor se inventa un nombre y a través de ese nombre puede decir las cosas que no dice con su propio nombre y que en su caso son muy, muy efectivos. Y también, y para terminar con Juan Gelman, alude a la confianza que tiene Juan Gelman con el lector. El lector es lo suficientemente inteligente para, aunque el lenguaje pueda ser poético en este día de la poesía, pueda ser un tanto oscuro, él siempre sale airoso de esa empresa. Pasamos a José Emilio Pacheco y lo titula La poesía abierta de José Emilio Pacheco. A Mario Benedetti le encanta José Emilio Pacheco, como a mí me encanta José Emilio Pacheco, la poesía de Pacheco, porque es una experimentación total, al menos en aquellos años 60. Sin embargo, sabe hacerlo de tal manera, de manera tan directa, de manera tan fácil, entre comillas, que el lector prácticamente no se da cuenta de todas aquellas experimentaciones. Porque da lo mismo, si tú tienes un nivel, digamos, de conocimiento poético, puedes llegar a un estatus más alto en cuanto a comprensión de esa poesía, pero si no llegas, tampoco pasa nada, porque lo puedes entender perfectamente. Y el Benedetti nos habla de los diversos registros de la poesía que tiene José Emilio Pacheco y en ocasiones habla también de la narrativa, que en este caso también hay, como en el de Benedetti, hay varios vasos comunicantes entre la poesía y la narrativa. Y el ensayo también, porque era un excelente ensayista. Y el poder de la comunicación que tiene con el lector. Dice, su poder de comunicación con el lector obedece sobre todo a su sorprendente capacidad para encarar con un lenguaje asequible y cercano, como el que le gusta a Benedetti, los más intrincados problemas de la existencia y aún para dejar constancia de su no resignación al inevitable aniquilamiento, al chantaje de la nada. Y habla de algo que es interesantísimo en José Emilio Pacheco y que lo utiliza con gran maestría, que es la intertextualidad. El hecho de incluir desde textos de la antigüedad precolombina hasta los textos más cercanos a José Emilio Pacheco. Y, como sabéis, es algo que hacen muy bien los poetas coloquiales, citarse entre ellos para establecer a sí mismo esa red de vasos comunicantes, no solo entre textos, sino también entre poetas. Algo que también le gustaba a Benedetti y por eso siempre va sacando aquello que él más le entusiasma, como es el cuestionamiento de la figura del poeta, que sabemos que eso también está muy patente en Parra. De hecho, si acudimos al texto que Benedetti escribe sobre Parra, vamos a lo mismo. y algo que también está muy presente, siempre ha estado muy presente en toda la poética de José Emilio Pacheco, que es el enfrentamiento, o sea, está presente el tiempo, un tema que es fundamental en lo poético, lo ha sido históricamente, como también es la muerte, pero lo que hace José Emilio Pacheco es hablar del enfrentamiento entre el tiempo y la muerte, que eso sí que nos lo han hecho todos los poetas y Benedetti lo saca a colación, como también las injusticias, vamos a lo político, también esas injusticias que José Emilio Pacheco veía y denunciaba en su poética. Y hay algo que él ya lo ve, ya ve que va a ser un tema importantísimo en la poesía posterior y es la ecología. José Emilio Pacheco fue uno de los primeros en impregnar en lo poético esa denuncia a cómo estamos aniquilando el planeta y fijaos que eso ya lo dice en su poesía, José Emilio Pacheco ahonda sobre eso en su poesía posterior, pero ya hay indicios en la primera y Mario Benedetti lo captó al vuelo, o sea, ese iba a ser un tema muy importante y que aparece ya en José Emilio Pacheco. Habla también de los heterónimos y que son tan fundamentales en Pacheco y ¿voy bien? ¿de tiempo? Justito, ¿no? Pues bueno, no digo más. Bueno, sí, voy a continuar con Nancy Morejón pero quería leer una cosa de los heterónimos, no la leo, pero sí que voy a a a decir un calificativo que le puso a José Emilio Pacheco y es el escepticismo encarnizado, que creo que define excelentemente la poesía de José Emilio José Emilio Pacheco. Nancy Morejón, una poeta más joven que los poetas coloquiales pero que también recurre a la poética coloquial y título el artículo Nancy Morejón, este es más breve que los anteriores, Nancy Morejón con ciencia memoriosa y saca a colación algo que es muy hermoso que dijo Nicolás Guillén, el poeta negro con respecto a Nancy Morejón, poeta negra, que es lo que que es lo que que resalta en la figura de Nancy Morejón y decía pienso, esto lo decía Nicolás Guillén y lo rescata Mario Benedetti, pienso que su poesía es negra como su piel, cuando la tomamos en su esencia íntima y sonámbula, es también cubana por eso mismo con la raíz soterrada muy hondo hasta salir por el otro lado del planeta, o sea, una poesía como para prospecciones de petróleo, eso lo añade Mario Benedetti y se centra, dice, en Nancy Morejón lo importante es lo negro, lo folclórico, lo revolucionario, tres raíces que son también tres riesgos, lo negro, lo folclórico y lo revolucionario, lo que hace es dar en la tecla nuevamente sobre cuál es la poesía de Nancy Morejón, se centra sobre todo en el libro, uno de los libros más importantes de Nancy Morejón que publicó en el año 1967, titulado Richard trajo su flauta y otros argumentos, dice que ahí lo esencial es la identidad y la realidad, como Nancy Morejón habla de esa identidad negra, de esa identidad de ser mujer y como también habla de la realidad como lo hace también del amor, de la ciudad y también la música que es fundamental en la obra de Nancy Morejón y se da cuenta nuevamente de algo que es importante, Nancy Morejón publicó este libro en el año 67, después tardó mucho en publicar por problemas políticos y se nota que en esa vuelta a la poesía se centra más en lo político, en lo político porque corría cierto riesgo, de manera que el mismo Benedetti y a pesar de que él era muy partidario de la revolución cubana sí que se da cuenta que obras como Parajes de una época del 79, Elogio de la danza y Cuaderno de Granada del año 84 son cuadernos sobre temas circunstanciales Sí que rescata algunos poemas fundamentales como son Mujer negra pero en general dice este tipo de poesía se ha dejado llevar excesivamente por lo circunstancial y termino con una frase un parrafito que dijo Mario Benedetti en otro de los artículos en los que reflexiona sobre la poesía que tituló La realidad y la palabra y que dice así y este prosaísmo que todavía escandaliza a más de un purista ha dado en Hispanoamérica obras tan importantes y renovadoras removedoras perdón como las de Nicanor Parra Jaime Sabine Roque Dalton Ernesto Cardenal Jorge Enrique Adum Salazar Bondi Iria Vilariño Fayad Jamís José Emilio Pacheco Enrique Lin Juan Gelman Francisco Urondo César Fernández Moreno Fernández Retamar Nancy Morejón Antonio Cisneros Yoconda Belli y tantos otros muchas gracias